Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Si vieron mi videíto en donde estuve poniendo a prueba la nueva base de Beauty Creation Saben que estuve también comprando una caja misteriosa que quiero compartir con ustedes Y ver qué cositas vienen por acá Así que el día de hoy vamos a estar averiguando juntos qué es lo que viene aquí Me intriga muchísimo ver las cositas que vienen Anteriormente no... creo que no he comprado con Beauty Creation Creo que sí, una sola vez, que fue la colección 69 Y creo que eso fue todo lo que compré Y sé que muchos de ustedes siempre me dicen que pruebe los productos de Beauty Creation Así que qué mejor manera que probar estos productos con esta cajita misteriosa Así que antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más creer, vamos a comenzar Chicos, si me ven un poquito de caída o sin mucho ánimo Es porque todavía estoy enferma, tengo tos Y la medicina que me estoy tomando, chicos, de verdad me tumba Me tumba, me tiene de caída con sueño Así que no vayan a pensar que es otra cosa Es por la medicina porque todavía tengo tos Pero vamos a lo que vamos que es a abrir esta cajita Como les dije al principio, si ustedes vieron mi videito en donde les puse a prueba la base Que por cierto es la que cargo el día de hoy Me la estoy colocando porque lo más probable es que esta caja no traiga una base Porque la base es nueva Pero cuando compré la base y compré la caja misteriosa Ellos pusieron la base adentro de esta caja Y yo era como que no, ¿por qué lo pusieron adentro? Porque yo en realidad quería abrir esta caja y sorprenderme No lo quería abrir y sacar la base y ya ver lo que tenía adentro Así que Peter me ayudó a sacarlo, menos mal porque de verdad estaba como que ¿Por qué metieron la base junto a la cajita misteriosa? Ya no va a ser una cajita misteriosa Pero como él lo sacó, no sé lo que viene en esta cajita Por cierto, esta cajita estaba en oferta Creo que me costó 45 dólares Y el precio regular creo que es como 70, algo así Y tienen dos cajitas, tienen una más económica Y yo me fui por esta que es la más cara Así que vamos a pasar a abrirlo Al abrirlo, esto se ve algo así como pueden ver Dice Beauty Creations Y tenemos por acá varios panfletos Tenemos este que dice Flawless Stay Foundation Que es el panfleto de la base Tengo por acá el recibo Sí, tengo por acá el recibo Y tengo por acá este otro que dice Thank You For Your Order Y que te dan un cupón de descuento por acá Y vamos ahora sí a ver lo que viene por acá Esto es algo que me sorprende mucho de las marcas que son económicas Que le ponen tanto empeño a las cosas Miren hasta este papelito Dice Beauty Creation Eso es increíble O sea, se esfuerzan bastante en hacer algo bonito Algo profesional No como la colección que sacó Tarte con Lele Pons Esa colección era terrible Se veía que no le pusieron nada de empeño Y de paso era bastante caro Entonces cuando ves compañías económicas Que le echan todas las ganas del mundo Para hacer sus cosas perfectas Es demasiado bien Y ustedes saben que esto siempre me gusta guardarlo Para metérselo a mis carteras y así Y vamos a ver Lo primero que veo por acá es esto Son brochas Miren qué hermoso bolsito Es holográfico al abrirlo Tenemos por acá estas brochitas Oh my god Están súper, súper, súper lindas estas brochitas Como pueden ver es como de mermaid De sirena Y tenemos por acá una brochita para el iluminador Tenemos por acá una brochita para los ojos Tenemos aquí una brochita plana Otra brochita para los ojos Este para el polvo Y esta brochita que es para colocar la base Lamentablemente ya me coloqué la base No tenía idea de que me iba a venir eso Tenemos por acá esto envuelto Oh wow Tenemos por acá esta paletita de sombras Que se llama Seduce Me Tenemos por acá Sweet Glow Yo me supongo que estos son como iluminadores Tenemos un kit para hacernos las cejas Menos mal y no me las estuve haciendo Así que vamos a empezar por este kit para las cejas Por $45 dólares Por los momentos vale bastante, bastante la pena Y esto se ve algo así Está súper lindo este estuchito Al abrirlo como pueden ver trae su respectivo espejo Trae una pinzita Trae una brochita Trae un spoolie Y trae por acá iluminadores para el arco de la ceja Y por acá tres tonalidades para las cejas No soy muy fan de hacerme mis cejas con polvo Antes lo solía hacer muchísimo Pero ya hoy en día no lo hago Pero como esto fue lo que nos enviaron Vamos a pasar a utilizarlo Vamos a empezar peinándonos las cejas Con este spoolie No creo pintármelo con la brocha Porque es bastante pequeñita Pero vamos a intentarlo a ver Porque si no puedo voy a agarrar mi brochita ¿Saben qué? Vamos a probar la pinzita de sacar las cejas Porque las tengo súper peludas Oh wow Oh my god Esta pinzita chicos Está buenísima Ya ven que hay pinzitas Por lo menos yo tengo una aquí Que es la de Benefit Que es la que utilizo para colocarme las pestañas Esa no me gusta para nada Siento que no me arranca el pelo Y este Oh my god Está buenísimo Y perfecto para llevarlo con uno Para todos lados Wow Pero ahora sí Vamos a pasar a hacernos las cejas Voy a estar utilizando el colorcito más oscurito Que es este Para el final Lo que me sobre Lo voy a estar llevando en esta partecita Voy a pasar a limpiarme las cejas chicos Y a colocarme corrector Porque por lo que estoy viendo No me vino un corrector Así que ahorita regreso con ustedes Ya aquí de regreso chicos Con mis cejas limpias Y sé que muchos de ustedes Las van a amar Porque están finitas Porque no están muy oscuras Ya voy a estar leyendo ahorita los comentarios Que me van a estar diciendo Carola chica Ya te las tienes que hacer La verdad sí Me gustaron bastante Se ven bastante bien Creo que debería empezar a hacérmelas Con polvito nuevamente Vamos a pasar ahorita a sellarnos Porque estoy viendo que por acá Me mandaron dos polvitos Me hubiese gustado que me hubiesen mandado No sé Un contorno o algo así No estoy segura si hay un contorno o no Por lo que no he abierto este Pero lo más probable es que sea Iluminadores por lo que dice glow Entonces vamos a pasar a sellarnos el rostro Voy a utilizar este No voy a abrir este Lo puedo guardar para otra cosa Porque prácticamente es lo mismo Dice que es banana setting powder Entonces vamos a utilizar este Siempre había querido utilizar Un polvo traslúcido que viniera así Si no me equivoco Los de Makeup Revolution Vienen así también Así que vamos a probar este banana powder Y para sellarnoslos Por supuesto vamos a estar utilizando Una de las brochitas que nos enviaron En esta cajita misteriosa Que es esta Está demasiado linda chicos Están súper súper bonitas Vamos a colocar un poquito Lo malo de estos así Es que haces un desastre Por lo menos los que vienen en tarrito Yo lo que hago es colocarlo en la tapita Pero este obviamente no se puede Así que tengan cuidado en el momento Que quieran usarlo Y vamos a sellar Les puedo decir que No soy amante De este banana powder No me gusta para nada El olor Es bastante fuerte Huele como A esos polvos Que solía utilizar Las abuelitas en aquel entonces Mi abuela tenía un tarro Que utilizaban una esponjita Y era polvo blanco Huele igualito a eso Así que no soy muy fan que digamos Vamos a pasar a abrir esto Que dice Sweet Glow Como les digo Estoy segura que esto Es más que todo Un iluminador No creo que Venga bronceador Ni rubor Vamos a ver Pero me encanta Como ellos hacen Los empaques súper hermosos Así se ve Estos iluminadores Oh my god Vamos a probarlo Porque obviamente Nos vino aquí En esta cajita Pero sí No hay un contorno Entonces voy a pasar a colocarme Un poquito de contorno Un poquito de rubor Y ahorita regresamos A colocarnos un poquito De este iluminador Ahora sí Vamos a pasar a utilizar Lo que es Estos iluminadores Que chicos Viéndolos así Estos colores Me asustan Un poco Pero bueno Vamos a pasar a utilizarlo Ya que ellos No los estuvieron enviando Y para colocármelo Lo voy a estar utilizando La brochita Que me llegó En la colección Vamos a empezar Con la tonalidad Azul Oh my god Chicos Y yo que tenía Pensado Grabar otro video Después de este Y creo que eso No va a poder ser Pero yo quiero Que ustedes vean Lo lindo Que se ve Ese iluminador Por supuesto No es un iluminador Que vamos a estar Utilizando a diario Estos iluminadores Me gustan Por lo menos Para esa temporada De Halloween Para hacer efectos Especiales Están súper bonitos Por supuesto Ahorita vamos a pasar A los ojos Y no me voy a dejar Esto así Pero por los momentos Para que ustedes vean Ya que lo estamos usando Así que vamos a pasar A usar el rosadito De este lado Ahí está El rosadito Como pueden ver Sí está Un poquito Más pasable Se puede utilizar Un poquito más Pero el azul Es como que Oh my god No Vamos ahora A pasar a utilizar El último Que es este Que está aquí Que es el amarillito Y algo que les quiero decir Es que Como pueden ver Beauty Creation Le coloca espejito A sus cositas Y eso es algo Bastante bueno Este también Es el más pasable Es el que yo Utilizaría En realidad Pero sin embargo Es bastante fuerte Pero les puedo decir Que los iluminadores Están bonitos No son de mis gustos Como tal Pero les puedo decir Que están Bastante bien Pero chicos Yo me voy a pasar A quitar Por lo menos Estos que están aquí Y me voy a colocar Este en todo el rostro Y ahorita regreso Con la cámara Ya de cerca Esto quiere decir Una sola cosa Y es que vamos a pasar A utilizar la paleta De los ojos Que es esta Que nos estuvieron enviando Que es la Beauty Creation Seduce Me Me acuerdo que Una que ellos sacaron Que era como Este mismo estilo O el mismo logo Pero era rosadito No me acuerdo ya Como se llama Era bastante buena Y bastantes personas Me pidieron Para hacer review Al final creo que lo hice Pero hice Fue como un versus Comprándolo Con una paleta cara Ya no recuerdo Y al abrirlo Esto se ve Algo así Como pueden ver Nuevamente Tiene su respectivo Espejo Y las tonalidades Está bien bonita Pero no sé Siento que va a ser Una paleta Un poquito difícil De poder crear Looks No sé Eso es lo que pienso Por las tonalidades Que tiene Y porque como pueden ver Tiene muchísimas Más tonalidades Con shimmer Que mattes Pero nosotros Vamos a ver Que nos vamos a estar Haciendo Con esta paletita Así que con la brochita Vamos a pasar a utilizar Esta tonalidad Obey Vamos a hacernos Un look como moradito ¿Por qué no? Creo que Llego tiempo Sin hacerlo Y este lo vamos a usar Como tono De transición Como pueden ver Es una tonalidad Lila Bastante Bastante clarita Por cierto Las brochitas Están bastante suaves Creo que olvidé Mencionarles Vamos con esta siguiente tonalidad Que se llama Risque Y vamos a estar Utilizando esta otra brochita Que vino en la colección Que es como más de puntita Y esa Lo vamos a enfocar Por supuesto En la cuenca del ojo Para dar más profundidad Como pueden ver Esta tonalidad moradita Pensé que iba a tener Más pigmento Pensé que iba a ser Literal como La brocha Pero pueden ver Que es bastante Sutil Y bueno He escuchado Que las sombras moradas Son un poquito Difícil de hacer Voy a pasar Con la primera brochita Tratar de difuminar Los bordes Ok No sé qué decirles De esta paleta Siento que esperaba Un poco más De esa tonalidad Como les dije Pero este es todo El pigmento Que nos da Así que Así lo vamos a estar Dejando Y vamos ahora A pasar A utilizar Esta tonalidad Y se llama Intimate Así que vamos a utilizar La misma brochita Que estábamos colocando La tonalidad morada Y vamos a enfocar Esta aquí En la esquinita Del ojo Esta tonalidad Negra Grisácea Plomo Me gusta Porque se difumina Bastante Bastante bien Y hay tonalidades negras Que coloca Y de verdad No se difumina Para nada bien Esta me pareció Que hizo Un súper Buen trabajo Voy a pasar A hacerme El cut crease Con este Lapisito De Morphe Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Moradita Fifty Shade Con La brochita Plana Que vino En la colección Esta tonalidad Esta tonalidad Está muy linda Difuminar un poquito Los bordes Aquí Y meter un poquito La tonalidad Hacia la cuenca Como para que se vea Un poquito mejor Porque ahorita Cuando me lo coloqué Se veía como que Que es eso que me dice Pero siento que Así se ve Un poquito mejor Y por supuesto Para el lagrimal Y el arco De las cejas Vamos a estar Utilizando Las tonalidades Que vinieron En el kit De las cejas En el arco De las cejas Voy a colocar Esta tonalidad Que es más clarita Y lo voy a estar Colocando con Esta brochita Plana Chiquitita Con esta brochita De puntita Vamos a pasar Con la otra tonalidad Y vamos a Colocarlo Sobre el lagrimal Oh wow Esta tonalidad Me gustó muchísimo Más que el que colocamos En el arco De las cejas Para la partecita De abajo De los ojos Vamos a utilizar Esta tonalidad Para probar Otro tono Y este se ve Que es como Un morado Bastante oscuro Creo que va a ir Perfecto Para colocarlo Ahí Espero Y si Y si En definitivo Es un morado Bastante oscuro O es un azul marino Bastante raro Creo que es azul marino Ahorita que me pongo A verlo bien Pero aquí En la paleta Se ve como Si fuese Morado Y así voy a dejar El look de los ojos Chicos Voy a pasar a colocarme Pestañas bostizas Y ahorita regreso Con ustedes Ya con mis pestañas Puestas chicos Por cierto Estas pestañas Son unas nuevas Que estoy probando Que las estuve comprando En Ulta Y estas son las de Kiss Las 3D Volume Y este se llama Teddy Si me preguntan Si me gustaron La verdad No mucho Porque son de esas Pestañas Que son así No son muy Curveadas Como a mí me gustan Pero creo que no está Tan mal Del todo Pero no son de mis favoritas Pero ya para terminar Tenemos por acá Tres cositas De la cajita Misteriosa Tenemos por acá Este Setting spray Y por acá Tenemos dos Labiales Entonces vamos a pasar A colocarnos Esta tonalidad Porque son lo mismo Solamente que uno es rojo Y uno es como vino tinto Y creo que el vino tinto Nos va a ir Un poquito mejor Y este dice que es El Matte Lipstick Como pueden ver Me encanta El empaque Y se parece bastante A los de MAC Vamos a ver Cómo se ve Esta tonalidad La tonalidad está Muy bonita Y este labial A pesar de que dice Que es un labial Matte Se siente muy cómodo En los labios Diría yo Demasiado Cómodo En los labios Y creo que está Súper linda También la tonalidad Eso sí Siento que no tiene Tanto pigmento Como otros labiales Que he probado Pero sin embargo Funciona muy muy bien Nuevamente les digo Este es el mismo Solamente que es En una tonalidad rojita Y viene igual De la misma manera Y pues Viene rojo Yo con solo ver Esta tonalidad roja Dejen y le hago el swatch Aquí Les puedo decir Que tiene ese subtono Un poquito coral Y las tonalidades rojas Que tienen ese subtono coral No son mucho De mis favoritas Porque hace que los dientes Se vean más amarillos De lo normal Entonces no son De mis favoritos Pero ahí Ustedes pueden ver Cómo es el tono Y ahora sí Para terminar Vamos a sellar Todo este maquillaje Con el serum spray Que nos enviaron Y como pueden ver Tiene como rosas Yo me imagino Que debe oler a rosas Pienso yo No estoy segura Vamos a ver Está súper bonito Pareciera que fuese Como uno de esos Splash De Victoria's Secret O de Pink Vamos a ver Y sí Huele a rosas El olor es fuerte Y yo no soy Tan amante De productos Que tengan olores Tan fuertes Y mucho menos Los setting spray Pero no huele Nada mal Solamente que es Un poquito fuerte Creo que a esas personas Que les encantan Los olores Creo que sí les va a gustar Y bueno chicos Esas fueron todas las cositas Que llegó En esta caja misteriosa De Beauty Creation Si ustedes me preguntan Si pienso que vale la pena En definitivo Sí vale la pena Bueno Por el precio que yo pagué Que fueron 45 dólares Porque estaba en especial Me parece que Valió muchísimo La pena Y si ustedes me preguntan Si me encantaron Los productos La calidad de cada uno De ellos La respuesta es Más o menos Y no me vayan a atacar Chicos Porque yo sé que Muchas personas Son súper fanáticos De la marca Pero yo soy Súper honesta Siempre lo he sido Y les puedo decir Que si me preguntan Qué fue lo que más me gustó Les pudiese decir Que el labial me gustó Y también el kit Para las cejas Y el kit de brochas También me encantó muchísimo Y si me preguntan Qué no me gustó tanto Les pudiese decir Que el iluminador No fue uno de mis favoritos Como les dije Sí Es un buen iluminador Para ocasiones Especiales Para diario No es algo que Yo utilizaría Y la paleta de sombras Pues Me gusta Que difumina bastante bien Pero el pigmento No lo veo No lo siento Entonces También me pareció Más o menos Así que Eso es lo que pienso De esta cajita Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean las primeras De ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos van a estar viendo En el próximo video ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!